Si Talina viviera, se volvería a morir de ver a sus hijos a punto de los golpes. Después del fallecimiento de Talina Fernández, la relación entre sus hijos Patricio y Coco ha pasado de ser buena a ser tensa y complicada. Recientemente se enfrentaron casi llegando a los golpes, lo cual es un triste giro en su relación. La ausencia de Talina, quien solía mediar en sus diferencias, ha dejado a los hermanos en una situación difícil y llena de tensiones. La convivencia se ha vuelto aún más complicada con la trágica muerte de su hermanastro Fernando en la casa familiar. Esta pérdida inesperada ha aumentado la tensión entre Patricio y Coco, quienes ahora se encuentran en una situación insostenible. A pesar de las diferencias, Coco ha mostrado prudencia debido a la delicada salud de su hermano, quien sufre de problemas cardíacos y es considerado un paciente de alto riesgo. Además del estrés emocional, los hermanos enfrentan dificultades financieras con deudas acumuladas y problemas para vender los objetos y propiedades de su madre. La venta de los artículos no tuvo éxito esperado, lo que ha aumentado su preocupación y desesperación por resolver sus problemas económicos. La situación se ha vuelto tan tensa que incluso Patricio mencionó públicamente que la relación con su hermano se ha vuelto difícil y no lo quiere ver ni en pintura, lo que podría afectar la venta de las propiedades familiares. Sin embargo, ambos hermanos comparten el deseo de vender los inmuebles para poder seguir adelante con sus vidas de forma independiente, evitando así tener que enfrentarse mutuamente. Esperamos que los hermanos puedan resolver sus diferencias y encontrar una solución pacífica a sus problemas. Sin duda, Talina estaría devastada al ver a sus hijos pelearse por sus bienes. ¿Y usted qué opina? ¿Por qué la venta de los objetos y propiedades de Talina no tuvo el éxito esperado? Déjenos su opinión en la caja de comentarios. En otros temas, Cristian Castro estrena romance a un mes de haber terminado con Mariela, con quien tenía planes de boda. Un clavo saca otro clavo. Los detalles a continuación. Lo que te perdiste de las transmisiones en vivo, metidas de pata, bloopers y todo lo relacionado a la farándula mexicana y de Latinoamérica. Solo aquí, en Me Gusta Pues.